Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurto ¿Qué tal está mi vestido y mi gente Jarmurto? Que guapete, no hay que ir más rápido que el only fan de Willyrex y Vegetta ¡Tocas! ¡Celocilla! ¡Obró, obró, obró! Bueno chavales, en el día de hoy os traigo un fronación muy, muy interesante Así que te le mando a tu tía, te le mando a tu abuela, te le mando a tu vecina Y por supuesto a... Hola, soy el Zenhash En el día de hoy os traigo un formación top fans Así que correr, ir a verlo, placa, placa, man, man Real hasta la muerte, baby ¡Ay que no llego! Bueno chavales, en el día de hoy os he reunido a todos aquí Porque os traigo una información muy, muy contundente para todo el mundo mundial Y es información que me habéis estado pasando por el Instagram Muchos de vosotros, digamos de que me habéis enviado exactamente lo mismo Y es digno de comentar en este vídeo Porque digamos de que algo espectacular Y que no sucede todos los días, ¿vale? Así que bueno, para otra vez os pediría de que por favor me deje ir inar y demás Ya que digamos que empecé a haber un montonazo de mensajes ahí en el Instagram Y me quedé con la pelotilla en caja en el culo Y en un primer momento pues asustado, ¿vale? ¿Murto y cuál es el mejunje de esta historia? Pues muy sencillo Resulta que la gente que tenía el título de Cyberpunk 2077 reservado Se les ha enviado un mensaje para decirlo de que se retrasaba la reserva y toda la historia ¿Vale? O que se retrasaba el juego Pero ahora viene lo chidote Y se trata de que hay personas que no han reservado el título Y que están recibiendo este mensaje Que lo vamos a leer a continuación para que vosotros lo veáis Y podáis ver la información y toda la historia Y esto no sucede todos los días Es decir, si tú coges por ejemplo y no le dices absolutamente nada a Sony ¿Vale? Que en estos casos hay que estar muy callados En el sentido de que una cosa es que yo coja, suba un vídeo Lo compartáis con vuestros amigos y tal y no se dé cuenta ni nadie Porque ya sabéis que el planeta es muy muy grande Pero otra cosa es que vayas donde Sony le digas Oye, que me ha llegado este mensaje y tal ¿Por qué me ha llegado? Es que estas cosas no se tienen que hacer Porque si no ellos ya saltan las alertas Y por lo tanto puede que jodan el chollo ¿Vale? Entonces por lo tanto esto sí Aunque este vídeo llegue a un número bastante alto de personas Lo compartáis con vuestros amigos, no pasa nada El problema es si tú vas donde Sony y le comunicas Lo que está sucediendo ¿Vale? Entonces por eso chavales, entrar despacito, estar con cuidado Y vamos a leer esto que seguramente Que a muchos otros ha llegado Y ahora os digo que es lo que puede suceder Dice lo siguiente ¿Vale? Tu reserva de Cyberpunk 2077 tiene una nueva fecha de lanzamiento Y estará disponible el día 10 de 12 de 2020 Es decir, está retrasado hasta el día 10 de diciembre Si no quieres esperar Puedes cancelar tu pedido Y recibir un reembolso completo Contactando con el servicio de atención al cliente En la página de Playstation y demás Si no tenemos noticias tuyas antes del 10 de diciembre Supondremos que te gustaría mantener tu pedido Claro que sí, porque este mensaje no es solamente para las personas que ha cogido Y que lo han reservado Hay gente que no ha reservado el título Como es el caso de este mensaje Y de un montonazo de mensajes que me habéis pasado por Instagram Y realmente esto es lo chido ¿Vale? La cancelación del pedido también cancelará cualquier regalo relacionado Con la compra que se haya concebido En el momento de la reserva Bueno, concebido, perdonad ¿Vale? Concebir es otra cosa ¡Hola! ¡Hola! ¡Yuhuuu! Entonces, este es el mejunje de la cuestión ¿Vale? Que este título Realmente este mensaje no tenía que haber llegado a nadie Y si le ha llegado a alguien Callaros y punto ¿Vale? Jarmurdo y si intenta hacer el reembolso y tal Pues no lo sé Yo realmente no sé si es Es que esto a lo mejor Si ven de que todo el mundo está pidiendo reembolso y todo Podrían saltar las alarmas Pero Creo que los suyos esperan hasta el día 10 del 12 y demás Y si coges y te llevas el juego por la cara Estupendamente ¿Vale? Ya que digamos de que Cyberpunk 2077 Es uno de los títulos más esperados de esta generación de Playstation 4 Que va a haber mucho que hablar Ahora os comento un poquito y tal Porque también en Playstation 5 y toda la historia también lo vamos a tener Y vamos a hablar de un tema muy muy interesante ¿Vale? Cyberpunk 2077 es un futuro videojuego desarrollado y publicado por CD Projekt Creo que esta compañía la conoce todo el mundo por hacer títulos tan 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 contundentes ¿Vale? Os voy a mencionar uno de ellos que seguro que lo conocéis Que es The Witcher 3 Y que se lanzará tanto en Microsoft Windows como en Playstation 4 y como en Xbox Juan El día 10 de diciembre de 2020 ¿Vale? Y posteriormente en Playstation 5 y en Xbox Series X y S y Google Stadia Adaptado del juego de mesa de Cyberpunk 2020 Se establece 57 años más tarde en la ciudad distópica de Nike City ¿Vale? California Es un juego de mundo abierto que tiene 6 distritos diferentes Con una perspectiva de primera persona Y los jugadores asumen el papel del personaje personalizable llamado V ¿Vale? De vendetta ¡Harmurdo eso no es! Ya Pero bueno La V que teníamos que tener en Playstation 5 como diseño Fijaros quien se la ha llevado chavales Y quienes puedan mejorar sus estadísticas con experiencia ¿Vale? V tiene un arsenal de armas y opciones para combate cuerpo a cuerpo Las cuales pueden ser modificadas El videojuego está siendo desarrollado por CD Projekt Red Un estudio interno dentro de CD Projekt Usando el motor de juegos por ejemplo del RD Engine 4 Y ya os digo de que van a lanzar una nueva división de World Cloud Y se asociarán con Digital Escape para ayudar al desarrollo El personal excede el número de los trabajadores en The Witcher 3 Wilhelm ¿Vale? Digamos que este título es increíble O por lo menos pinta espectacular Luego ya os digo de que claro Tú puedes decir Va pues este juego tal y cual y no se que Pues si pinta bien, pinta no se que Pero es que encima después del recorrido que tiene esta desarrolladora Que The Witcher 3 es uno de los mejores juegos de esta generación sin lugar a dudas Os lo digo de que esto va a ser un título muy muy contundente No es el único retraso que ha tenido Ha tenido varios retrasos y demás Y si que es verdad que hay un rumor de última hora En el cual dicen que se podría retrasar más allá del 10 de diciembre Pero ha comentado oficialmente la desarrolladora CD Projekt De que eso es un bulo ¿Vale? Entonces por lo tanto de momento hay que estar tranquilos Y dice que el título sigue la fecha de lanzamiento para el 10 de diciembre Y ya veremos a ver que es lo que pasa Pero yo no me quiero ni imaginar Que ya lo que se ha ido viendo y demás Como se ve en Playstation 4 Que es espectacular Al igual que en Xbox One Imaginaros en Playstation 5 Y en las series X ¿Vale? Jarmurdo pero tú crees que con este juego La series X fue hecha a humillo Y toda la historia y demás Bueno pues realmente esto habría que verlo ¿Vale? Ya sabéis que ha habido muchas consolas de series X Que han cogido y que le ha salido Bastante humo Pero digamos de que ha sido una simulación perfecta Con un Bumper ¿Vale? Aunque hay algún caso De que Microsoft ha cogido Y se ha puesto en contacto con una de las personas Que le había sucedido esto Y como que el problema Como que ellos cogían y como que decían Vale Mándanosla O mándame un mensaje O cualquier historia Para ver que podemos hacer con la consola Y todo el rollo O sea que aquí hay como Se está claro que con un Bumper se puede hacer Pero no quita de que a lo mejor alguna consola Le haya pasado esto Y ahora con el tema del Bumper Pues digamos de que ya No pasa nada ni nada Las consolas tienen errores Las consolas es muy 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 Importante El coger y el esperarse Un poquito a su fecha de lanzamiento Nosotros ahora mismo somos conojillos de indias El que tiene ahora mismo una series X Está puesto a que le salga con fallos Cuando salga la Playstation 5 Está uno pues eso De que te venga alguna consola defectuosa Vale yo por eso estoy cruzando los dedos Y estoy temblando Porque todas estas cosas suceden Y os lo he dicho siempre Lanzarse de cabeza por una consola de salida Es una auténtica locura Y por lo tanto Esperar a ver como va todo Ya que digamos de que seguramente Con Playstation 5 también haya consolas que fallen Y toda la historia Es que esto ha pasado siempre Con cualquier producto nuevo Que se hacen en masa Pues digamos de que siempre alguna Tal esperemos que no nos toque a nosotros Vale porque luego tenemos también Tanta suerte Muchísimas cosas que digamos Que me cago en la puta Vale chavales ¡Halmurda no digas palabrotas! Claro que sí campeones ¡Yuhuu! ¿Ves? Pero yo arreglo así Y el algoritmo ya no sabe si he dicho palabrota O palabrostias ¿Vale chavales? Vamos allá Eh 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 ¿Hola? Bueno Entonces chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Os recomiendo No comentéis nada a Sonic Es que he visto mensajes De coger y de decirle a Sonic Que le han enviado un mensaje de estos Ellos realmente Claro tienen tantos mensajes Que es que ni siquiera te contestan Pero realmente Si va mucha gente en masa Y le dicen lo mismo Pues cogen Saltan las alertas Y nos joden el chollo ¿Vale? Por lo tanto esto que quede entre nosotros ¿Vale? Si que lo puedes compartir el vídeo Con tus amigos Y toda la historia Pero realmente No digáis nada A lo que viene siendo a Playstation Que es que a quien se le ocurre El coger Y el ir mandando mensaje A lo que viene siendo a Playstation Para comentarlos Algo Que te puede beneficiar Y que puedes tener un titulazo gratis Es que realmente no lo entiendo Es como cuando a la gente Se le buquea muchas veces El Playstation Plus Van y le dicen Sony ¿Por qué puede ser que cojo Y que ya se me ha acabado La suscripción del Playstation Plus Y puedo seguir jugando en line? Es que estas cosas No las tenéis que decir jamás Porque al final Lo estáis perjudicando vosotros ¿Vale? Yo cojo Y os lo comparto Para que más people se entere Para que la gente sepa Que es lo que tiene que hacer En estos casos Y toda la historia ¿Vale? Por eso lo comparto con vosotros Pero realmente vosotros Compartirlo con Sony Me parece una auténtica tontería Porque estas cosas No se comparten ¿Vale? Simplemente yo Pues para que lo sepáis Sepáis de que trata el mensaje Y que sepáis Que os podéis quedar Con el juego totalmente gratis ¿Vale? Porque esto está claro De que es un error De decir Vosotros ellos tienen en el archivo Toda la gente que ha hecho reserva Pero por X motivos Han cogido Y han mandado un montonazo de mensajes Lo que viene siendo todo esto Y por lo tanto Ya no saben Ni el que ha reservado Ni el que sí Ni el que no Es decir Tienen la picha Se un lío Y esto es un error Muy muy grave ¿Vale? Pero vosotros no tenéis la culpa Chavales Vosotros lo único que tenéis que hacer Es disfrutar A caballo reglándose Le mira el diente Y más con un titulazo De todos estos Me cago en 10 Es que es increíble ¿Vale? Esto ya parece el Game Pass ¿No? Que meten los juegos Desde el día 1 Ahí en el Game Pass Para que las people cogen Y los disfruten ¿No? Pues digamos de que esto es parecido Pero sin necesidad de suscripción Y sin nada Así que chavales En estos casos Ya digo que yo cuando haga vídeos de estos Con amigos Con gente de confianza Con toda la historia Así que coged Y lo podéis compartir Y toda la historia Así que bueno chavales Y ya para finalizar Mucha gente está asustada Porque piensan de que Jarmordito No va a subir cosas de Playstation 4 Si no solamente era de Playstation 5 Os lo he dicho En muchísimos vídeos Voy a subir Tanto lo más importante De Playstation 5 Como lo de Playstation 4 ¿Vale? Hay mucha gente que quiere saber Lo que viene siendo Todo el tema de Playstation 5 Cómo funciona La interfaz Las cosas buenas Las cosas malas Las funciones que tiene Los problemas que van a dar Porque seguramente van a dar problemas Y por lo tanto Todo esto hay que comentarlo A la people ¿Vale? Ya que digamos Que de un primer momento Empiecen sabiendo absolutamente todo Antes de pillársela O que ya se la ha pillado Pues que realmente sepa Que es todo lo que hay Todo lo más importante Tanto actualizaciones Y todo Y en cuanto a Playstation 4 Todo lo más importante Que coja Y que saque Por ejemplo Playstation Para Playstation 4 En este canal Lo vais a tener Como la vida está teniendo Durante todo este tiempo ¿Vale? Que no va a cambiar Absolutamente nada Hasta que no baje Lo que viene siendo El ritmo de noticias De Playstation 4 Lo que viene siendo tal Porque si digamos Que luego a lo mejor Ya dentro de dos años Poneros un ejemplo De que cogen Por ejemplo Y ya Digamos que en vez de sacar 10 noticias o 15 Que a lo mejor sacan muchos días Sacan solamente 2 Pues realmente Si es importante Coger y la subiré Y si no pues Creo que esto es de entender ¿No? Entonces Esto es lo que os quería comentar Y demás Pero que vamos Que queda Playstation 4 Para rato Y Playstation 5 Fijaros que ahora mismo Acaba de nacer Así que Va a haber contenido Muy muy contundente De muchísimas cosas Y van a ser cositas Pues también así Variadas y toda la historia Porque para explicar Las funcionalidades De lo que viene siendo La play Y para que la gente Sepa Que es lo que hay que hacer Por ejemplo Cuando tengan su consola Y toda la historia Pues si también Vídeos de mantenimiento Y cosas muy muy interesantes ¿Vale chavales? Así que dicho esto Si te ha gustado el vídeo Dale a like Comentame Suscríbete Dios a tu tía Dios a tu abuela Dios a tu vecina Si está bueno Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós